Nuestra compañera Ángela Janto se encuentra allí y nos informa. Ángela, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Perla? Muy buenos días. Después del comunicado meteorológico que ha emitido Cenami el día de ayer, en las zonas de Cusco y Apurima, que es la Sierra Central y Sur, se han intensificado las lluvias y lo mismo sucede para la zona de la Selva Central y Norte en la región de Loreto. Para conocer cómo se está desarrollando este fenómeno, vamos a conversar con la meteoróloga Isabel Ramos. ¿Cómo está? ¿Está usted en TV Perú? Buenas tardes. Buenos días. Es así, durante la noche hemos tenido lluvias persistentes principalmente en las regiones de Cusco y Apurima, e incluso en la ciudad de Cusco mismo ha acumulado 30 litros por metro cuadrado desde las 7 de la noche hasta el momento, lo cual es considerado una lluvia de moderada intensidad para esa zona. Asimismo, también hemos presentado lluvias de moderada intensidad en la región de Apurima. ¿De acuerdo? Ajá. Por otro lado, también recalcar que tenemos todavía vigentes los avisos meteorológicos de lluvias en sierra y selva, el sábado y domingo principalmente es de fin de semana, es decir, y que tomen sus precauciones. ¿Cómo va el tema en la cosa? Me mencionaba que más temprano que va a haber trasvase y que la nubosidad también ha bajado. Sí, el día de hoy hemos amanecido para la parte, los distritos cercanos al mar, hemos amanecido con un cielo con escasa cobertura nubosa, es decir, que ya no se ha presentado neblina como días anteriores, y también estamos con un aviso vigente de incremento de vientos durante las tardas del día domingo principalmente. ¿Estos vientos van a provocar de que esta neblina baje? No, no directamente. Por ejemplo, el día de hoy sí ha provocado de que ha permitido de que no haya neblina, pero sí podría repetirse todavía, pero de menor intensidad a comparación de otros días. Ok, muchas gracias, Isabel. También tenemos previsto, Perla, de que las lluvias que se han suscitado bastante intensas en Cusco y Apurima, pues hayan generado algunas inundaciones. Esto lo vamos a saber más temprano para tener estos resultados. Vamos a regresar contigo. Bien, Ángela, gracias por esa información desde el CENAMI. Y bueno, trabajadores...